¡SALUDOS NUVAMENTE AMIGOS! Bueno, apenas ya acababan de ingerir las 12 uvas, la mayoría de españoles cuando los perfiles de Carlosen Juniors en sus cuentas oficiales de redes sociales ya mostraban visibles cambios. Bueno, desde el minuto 1 el corredor madrileño ejercía como piloto de Scuderia Ferrari, una muestra del orgullo que supone para el corredor español este hito. Bueno, ahora todo es una total incertidumbre como se va a adaptar, que papel va a jugar y especialmente que lugar le reserva al madrileño Scuderia Ferrari porque desde su anuncio hace casi 9 meses se dio por hecho que sería el escolta del monecasco Charles Leclerc. Una vez más, el máximo representante de la Scuderia domiciliaria de Maranello, o sea Matías Binotto, tuvo que aclarar que no existe nada dentro de los contratos de Scuderia Ferrari que anteponga un piloto a otro y esto fue lo que se dijo. No hay nada en los contratos que hable del líder. Los dos pilotos serán libres de luchar en pista, pero siempre que no se perjudiquen está claro. Sin duda tendrán las mismas oportunidades al empezar la temporada. Eso es lo que dijo el italiano en palabras recogidas para el medio Race Fans. Bueno, y con esto ha continuado Matías Binotto que seguirá un año más al frente de Scuderia Ferrari a pesar de que los rumores lo hicieron dudar de su valía, especialmente luego de los líos de pilotos en la temporada 1019 y el bajo rendimiento en la reciente 2020. Es importante tener dos pilotos que dan el máximo y que lo hagan muy bien en carrera para sumar tantos puntos como podamos para el título constructores. Hacerlo bien en constructores significa que los dos pilotos lo están haciendo bien. Estoy seguro de que Carlos no ayudará a hacerlo mejor en constructores en general como equipo. Bueno, y esto fue lo que... y esto continúa expresando el de Scuderia Ferrari. Sainz es un piloto muy fuerte. Si mira 2020 realmente fue una muy buena temporada. Ha sido incluso más rápido en clasificación que otros años. Es uno de esos pilotos que termina la carrera casi siempre y normalmente mejorando su posición de salida. Bueno, y esto concluyó el motivado y contento Matías Binotto que después de que se fueran Kimi Raikkonen y Sebastián Fettel y la llegada de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. renovaron completamente la alineación de pilotos con respecto a su llegada. Bueno, esto es lo que dijo el italiano. Ha trabajado en diferentes equipos, diferentes metodologías de trabajo con los ingenieros con la puesta a punto por lo que definitivamente nos traerá experiencias diferentes que estamos muy dispuestos a escuchar y aprender de lo que sea posible. Espero que sea un gran compañero de equipo para Charles, que sea muy trabajador, un líder. Espero que ayude a desarrollar el equipo y que nos haga más fuertes en el futuro. Y creo que pasará ya en 2021. No creo que tengamos que esperar a 2022. En 2021 ya nos beneficiaremos de que se una Ferrari. Y con esto me despido. Adiós, camifera, chao.